Saludos amigos de Vida de Nosotros, les habla Jessica de Jessy's Gordon. En el blog de hoy para Vida de Nosotros, les estaré hablando de los beneficios de la parcha. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Vida de Nosotros y darnos like tanto a Jessy's Gordon como a Vida de Nosotros en Facebook y en Instagram. La parcha es una fruta tropical. Esta también se conoce como maracuyá o passion fruit. La fruta en su estado natural contiene altos niveles de proteína y de fibra. Tanto así que una taza de la fruta de parcha con toda y semillas contiene 24.5 gramos de fibra y esto es el equivalente a lo que serían 4 tazas de cereal. La parcha es rica en vitamina C, lo cual es un antioxidante que previene el envejecimiento prematuro y también mantiene un sistema inmune fuerte. Una taza de parcha ardilla es el equivalente del consumo de vitamina C que deberías tener diario. Un aproximado de 71 gramos de vitamina C en una taza de parcha. La parcha también contiene un alto índice de vitamina A y ácido fólico. En adición a eso, la parcha tiene altos niveles de hierro. El alto contenido de hierro en la parcha es muy importante, especialmente para las personas vegetarianas deberían añadir la parcha a su dieta. Si conoces de algún otro beneficio de la parcha o la has utilizado para algún remedio casero, por favor déjanos un mensaje para que así todos nos orientemos de la información que tengas para brindarnos y como les dije, no lo olviden de darle like a Jessy's Garden y a Vida de Nosotros en Facebook y en Instagram. Suscribirse a Vida de Nosotros en YouTube para que reciban las notificaciones cada vez que hagamos un vlog. Y en adición a eso, si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!